Ya. 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 Es Casero, man. De De Paris. Yeah. Hágame una boya. Con las manos al cielo, sin rodeos, rompiendo la barrera del sonido, sin miedo todo el mundo. Hágame una boya. Hay peligro en la zona, la bomba se detona, se caen desde las murallas hasta la capa de ozona. Encendimos las turbinas, llenos de adrenalina, despegando por la pista como de rutina. Apróciense en los cinturones, que hoy se pescan hasta los tiburones. A los flow, Pedro, como marroneo, hasta los bomberos se quieren quemar en este fuego. Yo sí que no juego. Yo sí que no juego. Hasta en el palabreo, si se trata de medirse no los veo. Se rompieron los parámetros, se repararon los termómetros. Se les quemaron las suelas a todas las joyas en retro. Ya no se ven reggaetones de estos once again. Es casero, man, rompiendo el alfabeto. Hágame una boya. Con las manos al cielo, sin rodeos, rompiendo la barrera del sonido, sin miedo todo el mundo. Hágame una boya, hágame una boya. Hay peligro en la zona, la bomba se detona, se caen desde las murallas hasta la capa de ozona. Yo le meto a esto, como un perro de raza. Activo mis tropas y el enemigo se amenaza. Hagamos una buya, conteo regresivo pa' la trulla. 3, 2, 1, aleluya. No le bajamos, siempre le subimos. Convertimos a mensaje lo que ayer fue clandestino. Desintegramos las bocinas. Esta letra pa'l sediento es una fuente de agua fina. Y lo que hay es jubileo. Aquí todos somos unos como Neo. Eso de censurar este sonido no lo creo. Así de fácil me lo llevo de paseo. Hágame una boya. Con las manos al cielo, sin rodeos, rompiendo la barrera del sonido, sin miedo todo el mundo. Hágame una boya. Hay peligro en la zona. La bomba se detona. Se caen desde las murallas hasta la capa de ozona. Es que este sonido no lo quiere todo el mundo. Nadie. Es de Cero, man. Es de Cero, man. Es de Cero, man. 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 M�4Rod16. Unió, a suerte. MúW movie. Maj1,ğı,á.